¡Vamos, cabezas! Debutante Debut y triunfo ¿Cansado? ¿Cómo se termina? Ganador, felicitaciones Sí, venía hablando felicitaciones a Genaro por la carrera Venía hablando de que la primera parte me traía cagando Entonces venía bien físicamente En cuanto me relajé un poquitito me empecé a morir Pero bueno, producto de que yo me relajé un poquito Intenté cuidar el auto que lo venía desgastando mucho Y bueno, por suerte Llegué con el físico justito para las últimas vueltas ¿Te jugó en contra eso cuando quedaste un poquito más relajado adelante? Obvio, obvio Intenté mantener la concentración Desde el momento que me soltó él Dos, tres vueltas bien firme Cuando vi que había hecho mucha diferencia Empecé a relajar un poco los brazos Y me apagué con Cásico por completo Así que por suerte faltaban poquitas vueltas Administramos bien el físico como el medio mecánico Y nos pudimos llevar a la victoria ¿Cómo fue la primera parte? No, muy dura, muy dura Yo sabía que Genaro iba a tener un buen ritmo Me hacía mucho en la primera curva Yo en las dos me le escapaba por ahí un poquitito Pero después era muy similar al ritmo La realidad es que las últimas, las primeras vueltas Me exigí mucho en la entrada a la recta Para poder no perder la diferencia que yo hacía en el medio Pero eso me llevó casi a cometer errores Así que cuando me soltó Tuve un alivio hermoso Felicitaciones Gastón Dale, muchísimas gracias Agradecer a todo el JP A toda la familia Meli de Magnoluz A Gustavito Lema que confió en mí A todos los sponsors de San Vicente Así que nada, vamos por todo este año Felicitaciones por este podio Bueno, muchísimas gracias La verdad que muy contento El auto se comportó excelente De mitad carrera para adelante La verdad que se sufrió físicamente Pero bueno, pudimos llegar segundo Así que contento ¿Cómo fue con el correr de las vueltas? Y la verdad que se notó, se notó mucho Y bueno, cansado Estoy cansado Así que vamos a ver Sí Así que contento Contento y felicitaciones a todo el equipo Felicitaciones Tomás Por este podio Este debut En el Pista Mouras Ahí arriba Entre los tres de adelante Bueno, muchas gracias Sí, una Como le decía Nano Una de las carreras más difíciles que tuve Me costó mucho No estaba tan bien preparado De los brazos Así que nada Agradecido a todo mi equipo Todo mis sponsors Empezamos bien el año Bueno, a pesar de eso Con el correr de los giros Después lográs el sobrepaso Vaya tamaño y exigencia que tuviste Sí Es muy difícil pasar acá En este tipo de categoría Vengo de una categoría Que se pasa más fácil Es una pista que también No tiene tanto lugar el sobrepaso Así que sí, estamos contentos Por el tercer puesto ¿Cómo ha sido con el correr De las vueltas, Tommy? Muy degastante Hacía mucho calor Pero bueno, me encontré bien Hicimos una buena serie Y nada Estoy muy contento ¿Cómo fue la maniobra de sobrepaso? Con Viaggi Provisé salir un poquito mejor A la recta Y lo pude agarrar Tiene un montón parecido al mío Así que pudimos pasarlo bien Después con Cholesa Se me hacía muy complicado Tiene un poquito más de velocidad Así que nada Me costó un poquito más